Judo de zanahoria y repollo limpian los riñones, reducen la hinchazón y previenen los cálculos. Bienvenidos a nuestro canal. El cuidado de nuestros órganos de desintoxicación son tan importantes como dormir bien. Los riñones, el hígado y el tracto intestinal son todos juntos muy necesarios para la eliminación de los desechos de nuestro cuerpo. Con este jugo de limpieza de los riñones va a ayudar a estos órganos con la expulsión de la materia de desecho que de otro modo podrían quedarse atascados en estos órganos durante periodos más largos de lo normal. La acumulación de desperdicios en los riñones puede causar presión arterial alta, problemas digestivos como gases y la hinchazón, piedras en el riñón y la enfermedad renal. Mediante el lavado de los riñones puede ayudar a reducir la hinchazón en el cuerpo, prevenir las infecciones renales y la fatiga, los problemas de vejiga, mejorar la piel, prevenir los cálculos renales y revertir los desequilibrios hormonales. Todos los ingredientes de este jugo le va a ayudar a mantener a los riñones y prevenir la formación de cálculos renales. También ayuda a descomponer las toxinas y desecho en los riñones. Beba este jugo diariamente si está sufriendo de los riñones o un par de veces a la semana para mantener sus riñones limpios. Ingredientes para una persona 2 tazas de zanahoria 2 tazas de repollo morado 4 tallos de apio 1 limón pelado 1 pulgada de jengibre fresco Método Tratar todos los ingredientes anteriores a través de un exprimidor y disfrutar de inmediato para obtener los máximos beneficios. Muy bien, hasta aquí esta información. Como siempre, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web. Para el siguiente video, haz clic en el enlace que te mostramos. Gracias por ver el video.